El quinto encuentro internacional de clown que reúna figuras de Brasil, Estados Unidos, Israel, México, Quebec y Suiza, arrancó la noche del viernes en el Centro Cultural Helénico de la Ciudad de México con la compañía Finzi Pasca, la cual ofreció su espectáculo Bianco Subianco. Organizado por el Centro Cultural Helénico y el CERNAR, reúne el talento de profesionales para mostrar al público cómo se está haciendo clown en el mundo y cuáles son los caminos que ha tomado la técnica. El encuentro inició con un magno espectáculo escénico a cargo de Daniel Finzi Pasca, con las actuaciones de Helena Bittencourt y Gauss Musen, que narra la historia de una actriz y un técnico de teatro que de manera hasta cierto punto torpe la ayuda a construir imágenes surrealistas que trasladan al público a un mundo de luz. Esta fiesta clown se podrá disfrutar del 3 al 12 de noviembre en varias sedes de la ciudad y entre su programación hay 10 espectáculos a los que se podrá asistir con toda la familia, así como talleres y clases magistrales. Con información de Avisaí León e imágenes de Eric Gómez, Notimex.